Vamos a Tucson.com por tus vacaciones. Vamos a Tucson.com Amigos, continuamos nuestro recorrido aquí por la ciudad de Tucson, Arizona y estamos en este momento en la Encantada Mall, un mall que está al norte de la ciudad que te ofrece una experiencia inolvidable de compra. Pero aquí mismo nos encontramos este lugar que se llama Aveida, que es un lugar donde vuelves a la naturaleza, de veras, es un lugar mágico, increíble. Ojalá y tengan la oportunidad de visitarlo porque fuera malas vibras en este lugar, sobre todo por la atención que recibes de Laura Flores, que está con nosotros. Muchas gracias por estar aquí, asistente de manager de la tienda y también está con nosotros Celeste Bracamonte, que pues también conocedora, experta en cada uno de los productos que tienen aquí en Aveida. Y Laura, platícanos acerca de los servicios que ofrece este lugar. Ofrecemos faciales de 30 minutos, con consulta de piel, también ofrecemos cortes de pelo, tenemos diferentes productos para el cabello, maquillaje también y balanceado de chakras. Y esto es maravilloso, de esto vamos a platicar también más adelante. Y Celeste, de los productos que ustedes tienen aquí en la tienda, todos son productos naturales. Son prácticamente naturales, sí, son sin parávenos, de sulfates, a base de flor y de plantas. Muy bien, y además déjenme decirles que también este servicio no es solo para damas, también los caballeros y les encantan los caballeros, ¿verdad? Exactamente, sí, les gusta porque los aromas son como de la tierra, sí. Tenemos champú, acondicionador para que se afeiten, loción, todo. Estoy viendo también, por ejemplo, los aceites para personas que tienen alguna enfermedad, ¿no? Son aceites relajantes que se los pones en el cuerpo y la verdad descansan, descansan de sus males, de sus enfermedades, de sus dolores. Igual hay aromas para el ambiente que te sirven también como relajantes. Sí, hay de diferentes. La línea esa que está aquí, que se llama Stress Fix, contiene dos tipos de lavanda y ayuda mucho con el estrés, para relajarte, lo tenemos en crema para el cuerpo, sales para el baño y aceitito. Así es que son muchas cosas que puedes usar para relajarte. Muy bien. Y tenemos acá, está atrás de mí un chacramen también, para que vean precisamente, pues, cuáles son las necesidades que cada quien tiene, ¿no? De su cuerpo. ¿Cómo es que se hace la alineación? Pues, primero hacemos que huelan todas las aromas y que escojan las que sientan que les atraen más. Y, dependiendo de las aromas, luego los hacemos que se sienten, que cierren los ojos y los echamos alrededor y que los, se los, como que respiren profundo y así se balancea. Muy bien. Y para ver los males, precisamente, tenemos al hombre aquí atrás. Ajá, exactamente. ¿Sí? Me gustaría que me hicieras una demostración. Sí. Muy bien, Celeste. Vamos a ver esta demostración. ¿Hemos terminado? Hemos terminado. Pues, muchísimas gracias. Muy interesante y muy, es una experiencia de veras diferente, lo van a sentir ustedes refrescante y sobre todo en el ambiente, de mucha armonía. Exactamente. Mucha armonía, mucha paz. Se siente muy relajado, ¿no? Después. Muy bien. Pues, muchísimas gracias. Gracias, Celeste. Gracias, Laura, por permitirnos estar aquí. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos. No se vayan. Vamos a Tuxon.com Por tus vacaciones Vamos a Tuxon.com